Música Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda final, en este caso de primera edición. Después del cartilón que nos han brindado las chicas de segunda, presentamos a Susana y Carolina contra Laura y Alba. Gracias, señor Don André. Suerte a todas. Gracias, señor Don André. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Raquel! ¡Raquel! ¡Venga Raquel! ¡Puño! ¡Napera! Espera, espera. 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 Espera. Espera, 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 espera. Gracias. ¡Venga, Carol! ¡Once, trece! ¡Venga, Chupa! ¡Venga, Chupa! ¡Venga, Chupa! ¡Venga, Chupa! ¡Venga, Chupa! ¡Venga, Chupa! Yo voy a rechupar. La fila va desde dentro. 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 La fila va desde dentro.